www.gmnoticias.mx Las noticias tal como son Muy buenos días a todo nuestro auditorio Bienvenido a este espacio informativo a su noticiero matutino de GMN Mi nombre es Roxana Salas, una hora y media de información que tengo para usted y me complace mucho saludarle en esta mañana ya de 14 de febrero de 2024 día de San Valentín hoy inicia la cuaresma hoy es miércoles de ceniz así que hoy también tenemos algunas conmemoraciones en este miércoles de a mitad de semana espero que haya amanecido con mucha salud bien que pues también con todos los ánimos para este día esta jornada laboral también espero que que todo le esté yendo muy bien también en un transcurrido de este año de este mes de febrero son las 7 de la mañana con 9 minutos les saludo desde Piedras Negras Coahuila donde sale nuestra señal hasta las regiones Carboníferas región 5 Manantiales también Ciudad Acuña en los municipios de Jiménez Hidalgo Guerrero y Golpaz y el sur de Texas un abrazo a todos los que están sintonizando esta mañana su radio en la consentida en el 104.3 FM en Globo 95.9 y también Radio Alegría en el 88.1 estamos transmitiendo en vivo también en Facebook allá nos encuentra como GMN Espacio Noticias para que vaya y nos regale la reacción del día también para que comparta la transmisión y que podamos llegar a más personas a través de las redes sociales pues muchas felicidades para todos los que festejen este día de San Valentín hoy ya todos preparados la mayor parte del día pues va a ser de convivio de festejo es el día en el que se festeja al amor y la amistad a lo grande y bueno pues de hecho ahorita también me topé paso por el camino de una secundaria entonces vi a varios jovencitos que llevaban sus cosas para sus convivios desechables llevaban sus bolsas ahí ya con los regalitos espero que la pasen muy muy bien hoy y que lo disfruten al máximo esta es una de las celebraciones más importantes San Valentín mucho consumo también así que hoy espero también que le vaya bien a los negocios o que les haya estado yendo bien también durante todos estos últimos días esas últimas semanas a todos los negocios locales apoyen los comercios locales también a todos los restaurantes hoy que pues van a lucir también abarrotados entonces espero que sea una buena venta de beneficio para todo el comercio nigropetense son las 7 de la mañana con 11 minutos antes que nada le comparto los titulares en la nota policíaca pierde familia su hogar en un incendio en la colonia presidentes la madre declaró que fue su hijo quien provocó el siniestro luego de golpearla accidente fatal en la carretera federal 29 un trailero perdió la vida al quedar prensado por volcarse en el tramo Zaragoza ciudad acuña en temas de seguridad Hidalgo estará blindado con la construcción del cuartel de la policía estatal un proyecto anunciado por el gobernador del estado Manolo Jiménez y llevan a cabo brigada y audiencias públicas del martes contigo en las cumbres donde además se brindó atención de los dispensarios médicos en más temas locales Canasintra a favor de un tercer puente internacional para piedras negras ante el crecimiento en las operaciones de importación y exportación invita el banco de sangre a la campaña de donación de sangre de los enamorados que se llevará a cabo en un hospital privado aquí en nuestra frontera ofrecerá el teatro del instituto mexicano del seguro social en piedras negras noche de música y poesía entre amigos es un evento abierto al público en general va a ser mañana 15 de febrero a las 8 de la noche está invitando al centro de seguridad social a un foro de servicios preventivos orientado a gerentes de compañías patrones y personal de recursos humanos en los cinco manantiales instalan el consejo municipal de desarrollo económico en nava participando el sector público productivo empresarial y algunas universidades en información nacional fiscalía general de la república descarta tortura contra mario aburto la fiscalía determinó que no se acreditaron los elementos suficientes para ejercer acción penal contra ninguna persona por estos supuestos actos en lo internacional o sus polares podrían morir de inanición por el largo verano que se está reportando en el ártico un estudio revela preocupantes efectos del calentamiento global en la alimentación y peso de los osos polares en tierra durante el verano en los espectáculos Stephanie Salas reveló cómo fue su reencuentro con Luis Miguel en la boda de su hija habló por primera vez del evento y todo lo que implicó ese día especial y en los deportes Chivas culminan la tarea y avanza octavos de Conca Champions dos mil veinticuatro aprovechó la ventaja conseguida en el partido de ida ante el Forge FC venció al conjunto canadiense dos a uno y obtuvo su boleto a los octavos de la final espera al América toda esta información y mucho más quédese con nosotros así iniciamos GMN a esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN pasión por informar en nuestras estaciones de radio la consentida de Coahuila ciento cuatro punto tres FM noventa y cinco punto nueve FM Globo y ochenta y ocho punto uno Radio Alegría con Roxana Salas síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM guión bajo noticias el programa punto GM Noticias punto MX las noticias las noticias tal como son son las siete de la mañana con quince minutos saludos hay quienes apenas van sintonizando su radio en la consentida en globo o en radio alegría hay quienes apenas van abriendo sus redes sociales y pueden percatarse de nuestra transmisión en vivo regálenos su reacción comparta la transmisión en Facebook para que podamos llegar a más personas es nuestra vía de comunicación principal ahorita ese Facebook Live el en vivo ahí en la caja de comentarios nos puede dejar saludos si tiene dedicatorias si tiene algún servicio social que requiera que se le difusione algún reporte ahí a través de nuestra vía de comunicación si quiere que sea algo anónimo envíanos un mensaje de WhatsApp el ocho siete ocho uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho ese es nuestro número de WhatsApp para que también lo guarden entre sus contactos y se está al tanto de también si requiere algo pues ahí puede comunicarse con nosotros a través de esta también plataforma saludos para Natalia García que nos deja ya sus buenos días dice feliz día del amor y la amistad que se la pasen bonito todos muchísimas gracias Natalia un abrazo excelente día que tengas también y que lo disfrutes al máximo pues es la información que le vamos a compartir aparte aparte de la celebración de el día de San Valentín el día del amor y la amistad el día de los enamorados como muchas formas pues tiene para conocerse o que que se celebra hoy también es el inicio de la cuaresma de los cuarenta días también es una celebración de la religión católica muy importante son estos cuarenta días que nos van a llevar también a Semana Santa para finalizar con con la Pascua entonces es también pues nombrado un tiempo de de reflexión de acuerdo a la religión católica el miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno y es el primer día de la cuaresma como le digo correspondiente a las seis semanas de penitencia antes de la Pascua el periodo de los cuarenta días previos a la Semana Santa así que también hoy es conmemorativo para todos los fieles católicos son las siete de la mañana con diecisiete minutos y bueno también para a partir de aquí que empieza la cuaresma ya sabe lo que viene con la cuaresma los ricos platillos también en base a este ayuno abstinencia también de de comer carne carne roja entonces en los alimentos hay hay una gran variedad que también nos gusta mucho al menos a mí me gusta mucho también así que pues también esperando feliz por este día que hay una gran gran variedad son las siete de la mañana con dieciocho minutos pues entre las celebraciones importantes de hoy hoy miércoles catorce de febrero y algunas otras también noticias que compartirle en esta mañana algunas muy tristes casos muy lamentables que se registraron las últimas horas aquí en nuestra región y también algunos avisos también algunas invitaciones que hay por hacerle durante esta mañana pero antes de ello vamos también a un adelanto de la noticia deportiva Israel Palacios ya está listo para platicarnos ¿cómo estás Israel? buenos días hola Roxo buenos días me da mucho gusto saludarte nuevamente en esta mañana también a Ronnie y a todo nuestro auditorio que está siempre al pendiente del espacio de noticias deportivas y bueno hay mucho que decir dentro de lo que es el mundo del deporte y bueno ustedes saben que pues ya estamos a un par de meses para que inicie pues ya los los Juegos Olímpicos hay algunos atletas que este mexicanos que tienen la posibilidad de seguir sumándose a esta delegación mexicana justamente hay una este pues hay un deporte hay una disciplina que tiene que ver con el con el patinaje no artístico porque recordemos que también este es una de las disciplinas este complicadas pero bueno hoy hablaremos sobre estos chicos que estarán compitiendo próximamente antes de Juegos Olímpicos para obtener un boleto más adelante les doy detalles sobre sobre esto y también dentro de las grandes ligas bueno en este momento están con estas prácticas de primavera y bueno hay algunos cambios de algunos de los jugadores como es el caso del jardinero veterano Jorge Soler que pues ahora estará con los gigantes y bueno por un momento se pensó que iría con con Marlin pero la verdad es que ya parece que las cosas han cambiado les doy detalles también más adelante sobre algunos de los cambios de algunos de los jugadores y bueno dentro de la UEFA Champions la Liga de Campeones de Europa pues les doy algunos de los resultados y partidos que tenemos para el día de hoy ya saben que la Liga de Campeones de la UEFA bueno pues es uno de los torneos más más importantes de Europa me parece que aún más importante que la Eurocopa aunque lamentablemente ya no está Cristiano Ronaldo una de las cosas de este de inconveniencia que tuvo Messi pues es de que no podía jugar la UEFA por estar en la MLS pero pues es la máxima élite es un torneo muy importante hay partidos hoy juega el Paris Saint Germain y bueno les doy el resto del calendario para el día de hoy miércoles esto y más Rox más adelante por ahí de las 8.20 de la mañana les damos todos los detalles dentro del mundo del deporte muchas gracias Israel por el adelanto en la noticia deportiva en unos momentos en un ratito platicamos en un ratito Israel le da todos los detalles son las 7.21 temperatura en piedras negras en estos momentos en los 9 grados celsius 48 grados fahrenheit hay humedad el 89% hay viento a 8 kilómetros por hora se siente un poquito bochornoso en la temperatura máxima la que está pronosticada para hoy son 21 grados celsius con posibles bancos de neblina así que mucha precaución al conducir viento del sureste de 15 a 25 kilómetros por hora y para esta noche una mínima en los 13 grados en un rato le doy a conocer detalles el pronóstico del tiempo para lo que resta de la semana y el fin de semana vamos a un corte comercial de regreso las noticias centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 y 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son las noticias Es el momento de luchar hacia el terreno adelante con bajos de gigante Combo, gobierno del estado Para proteger tu medidor de bajas temperaturas, eximas te decimos como En un, dos, tres, vamos a proteger el medidor del frío, todos lo vamos a hacer Paso uno, envuelve el medidor y las tuberías con periódico Paso dos, cóbrelo Con bolsas de plástico, envuélvelo Paso tres, sujeta el forro bien Con cinta adhesiva, una cuerda también Y ya, tu medidor está protegido del frío Que nada te detenga, que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es G.M.N. Pasión por Informar Son las siete de la mañana con veinticuatro minutos Iniciamos con la nota roja Platicándole este caso Del que ayer nuestro compañero Julio Fernández Estuvo ahí en el lugar de los hechos Es un caso muy lamentable Hubo un incendio en la colonia Presidentes Aquí en Piedras Negras Pero fue un incendio provocado Una familia perdió su hogar Por una discusión Entre ellos el responsable Es el hijo de, pues, la propietaria De esta madre afectada Esta señora, señora María Que, pues, contó a G.M.N. Cómo ocurrieron los hechos Cómo fue que pudo tener este desenlace Allí en el que perdió, pues, prácticamente Todo su patrimonio Vamos a escuchar esta otra vez Nuestro compañero Julio Fernández Un inhumano sujeto golpeó a su madre Y a su hermana Posteriormente le quemó el humilde domicilio Que habían logrado construir En la colonia Presidentes de Piedras Negras Los hechos se registraron En la calle Emilio Portes Gil Cuatrocientos treinta y dos Luego de que se reportara el incendio A un domicilio que quedó reducido a cenizas María Dolores Sepúlveda Carrillo Confirmó que su hijo Armando de León Fue quien provocó el siniestro Y que de forma milagrosa Logró salir a tiempo junto a su otra hija La afectada dijo que durante las primeras horas del día Sostuvieron una discusión Ya que le reclamaron por su adicción a las drogas Esto creó el descontento del hombre Quien se retiró del sitio No sin antes golpearla Después llegó para incendiar el domicilio Elementos del heroico cuerpo de bomberos Acudieron al sitio y lograron sofocar el fuego Que dejó pérdidas totales Afortunadamente no hubo lesionados Por su parte elementos de la policía civil Coahuila llevaron a cabo el arresto De dicho sujeto Quien se encontraba en el lugar Al borde de las lágrimas La señora María Dolores Dijo que interpondrá cargos contra su hijo Quien constantemente las agrede ¿Qué sucedió señora? Un pleito temprano de familia Ajá ¿Qué? Usted es la dueña de la casa ¿Cuál es su nombre señora? Pues María Dolores María Dolores ¿Usted tuvo un pleito con su hijo? Sí Familiano y me prendió la casa ¿Usted vivía aquí en la calle? ¿Por decir qué número? Sí, 432 ¿Con quién vivía usted señora? Vivo pues con él y con mi muchacha ¿Y por qué él fue el pleito señor? Pues este Por lo mismo Porque uno le llama la atención Y el sistema no quiere entender las cosas ¿Y él sufre adicción a alguna droga? Anda bien prendido en el muchacho migrero ¿Y cuál es el nombre de él señora? Armando León ¿Y qué edad tiene el pueblo? Tiene 33 años ¿33 años? ¿La golpeó usted? Sí, temprano ¿Y lo reportó usted a la autoridad? Sí, le hablé a la patrulla pero no vinieron ¿Y después qué fue lo que sucedió? Nos agarramos ¿Él llegó y qué? ¿Utilizó gasolina? No, 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 no Nos llevó una riña con ella con su hermana Ahorita que llegó en el carro Y yo tan enojado Pues vino y le prendió a la casa ¿Y usted estaba en el interior? No, él no hizo nada Él nomás le prendió con el encendedor Y le prendió ¿Era una humilde casita de madera y demás? ¿Usted estaba en el interior con quién? Con mi muchacha ¿Y cómo se encuentran ellas? Bien, bien Pero ya no tiene Mi hija tiene el error de cerebral Por eso es que ¿Qué? ¿Qué le pudiera decir a su hijo Si lo ve ahorita? No, no le voy a decir nada Se lo voy a cumplir ¿Que va a interponer cargos? Sí Le voy a mandar ¿Es la primera ocasión que se usa esto, señora? Francamente Desde que le agarró el inicio de las drogas Que no hubo muchos problemas Realmente, pues yo no estaba Pero yo sí tuve un altercado ahorita con él Porque aventó a mi mamá a la mañana Ajá ¿Y él por qué vino ahí? Pues no Realmente yo no le digo si sí fue él o no Pero traemos un problema con él De que De que él De que él no entiende Anda metido en la drogadicción Y él no hace caso La verdad Mire Esta es una consecuencia De que ahorita yo me agarré a gotas con él ¿Y consideran que él pudo haber sido? Pues sí Porque anda enojado Por lo que le dije y le reclamé ¿Él vivía también aquí? Sí Él vivía con mi mamá Ahí comía Ahí dormía bien No malo como sea Pero ahí comía con mi mamá ¿Y cómo? ¿Qué piensas acerca de esto? No A lo que yo digo Ya es mi hermano Pero Ya tocó un punto Que no se debe de tocar Con adicción de Ronnie Ruiz Para GMN Julio Fernández Pues ahí este lamentable suceso Desafortunadamente No sé qué caso puede hacer más triste Esta persona que está padeciendo de De adicciones Y que pues a raíz de esto Es violento con su familia Y llegó hasta tal punto De hacerles perder Todo su patrimonio El patrimonio que con mucho esfuerzo Pues una madre había construido Y que desafortunadamente ayer lo vio Lo vio caer Es muy muy triste Todo este tipo de casos Pero esperemos que Que pueda recibir la ayuda requerida La familia Tanto en lo material Como también en lo emocional Porque imagínese Pues sí Es muy muy difícil Toda esta situación Y que bueno Pues es responsable también Lo bueno es que La señora pues aceptó Que interpondrá una denuncia A pesar de ser su hijo Fíjese que dolor también Entonces Lo bueno es que ella Pues sabe Sabe la magnitud De De Pues del problema Y ha decidido Interponer la denuncia No es la primera vez Que sufre de agresión Y desafortunadamente Pues tuvieron que llegar también Bueno y ella había denunciado Declaró que ella había denunciado Entonces Pues Hay que ver que seguimiento Se Se le da Le digo Espero que Que pueda recibir apoyo Tanto en lo material Como también en lo emocional Son las 7 de la mañana Con 30 minutos De la nota policíaca También que le platicamos El sujeto que privó De la libertad A su hijo Ya se encuentra recluido En un penal Aquí en Piedras Negras Tras celebrarse La audiencia Durante el pasado Inicio de semana El imputado De nombre Arnoldo N Solicitó la duplicidad Del término Que fue concedida Por el juez Se decretó Prisión preventiva Como medida cautelar Va a ser el próximo viernes Cuando la audiencia Se reanude Y se busque La vinculación Al proceso Por el delito De secuestro Agravado Por calidad de víctima Sustracción Retención Y ocultamiento De menor Como se recordará Esta persona Fue quien Desató Una persecución Sobre la carretera Federal Número dos Señalando que También agredió A la madre Del menor Y quería Llevárselo A los Estados Unidos Sí Tenemos el dato De que el día De ayer Mediante la Complementación De una Orden de aprehensión Se llevó a cabo Una audiencia Inicial Por el delito Que comentas El resultado De la misma Es de que Se expusieron Datos de prueba Por parte del Ministerio Público Y la defensa Solicitó Duplicidad Del término Constitucional Lo anterior Con la finalidad De que se lleve A cabo Una próxima audiencia Que será Este viernes A las diez De la mañana En la misma Se escucharán Algunos datos Que pudiera presentar La defensa De la persona A la cual se le Formuló Imputación Y una vez Hecho lo anterior El juez Tomará Una determinación Este En esa audiencia Que fue El día de ayer Se solicitó Una medida cautelar De prisión preventiva Justificada ¿Qué delito Se le está imputando? El delito Es de secuestro Grabado Por la calidad En la víctima Y por sustracción Y retención Y ocultamiento Del menor El delito Es de secuestro Grabado Por la calidad En la víctima Y por sustracción Y retención Y ocultamiento Del menor Siete de la mañana Con treinta Y un minutos En el seguimiento A otro de los casos Recuerda El gran grupo De migrantes Que fueron asegurados También allá En la colonia Cumbres Eran más de sesenta Migrantes A los dos sujetos Que habían detenido Ya fueron puestos En libertad Dos personas Detenidas La semana pasada Por que Estaban transportando Indocumentados En las camionetas Ya se encuentran En libertad Fueron identificados Como Edgar N Y Jonathan N Habían sido detenidos Por el delito De amenazas Pero cuando fueron Procesados Ante un juez Por las pruebas Que se entregaron Se les vinculó A proceso Pero en libertad El juez Decretó Una vinculación De dos meses Pero como medida Cautelar Presentación Periódica Es decir Van a estar Yendo Cada 15 días A la Fiscalía General del Estado No pueden salir De la entidad Además de que Tuvieron Una multa Económica Hasta el momento No se ha confirmado Que podrían estar Implicados En otros delitos Pero Pero podrían Estarse Tratando Todavía Investigando Una red De tráfico De personas Hay que señalar Que al momento De la detención Como le digo Fue en la colonia Cumbres En la calle Las Torres Un tercer conductor Huyó del sitio Ahí fue donde Se aseguraron A 63 inmigrantes Y después De que se cumple El término Constitucional De las 48 horas El Ministerio El Ministerio Público Detenido Solicita Al juez De control Una audiencia En la cual Se expusieron Los datos De prueba Y el resultado De la misma Fue una vinculación A proceso Tengo el dato De que Se solicitó Una investigación Complementaria La cual será De dos meses Y las medidas Cautelares Que impuso El juez De control Es la de presentación Ante la unidad De medidas cautelares En forma quincenal Y además La prohibición De salir del estado Y además Una tercera medida Es de una exhibición Económica De momento Se vincula Únicamente Por el delito De amenazas En las próximas Dos meses Se seguirán Con Recabando Los medios Probatorios Para en un momento Dado Si se acreditará Algún otro delito Pues hacerlo ver Ahí en la audiencia Intermedia Siete de la mañana Con treinta y cuatro Minutos Y siguen trabajando Las autoridades En la identificación De los cuerpos Que han sido recuperados Del río Bravo La Fiscalía General Del Estado Trabaja En los dos últimos Cuerpos Que fueron recuperados Sin vida Pero solamente Uno Es el que ha podido Ser identificado O que podría ser Confirmada la identificación En las próximas horas De acuerdo a lo que dio a conocer El coordinador de agentes Del Ministerio Público Juan Carlos Rivas Uno de ellos Traía una credencial Una credencial De la República De Honduras Pero todavía No se ha podido Pues concretar Confirmar Que sea Su identidad El Servicio Médico Forense Está colaborando Y también En el área De personas Desaparecidas De la Fiscalía Actualmente La cifra Que se maneja Es de trece cuerpos Trece cuerpos Los que están Haciendo Trabajados Fueron encontrados En lo que corresponde A Piedras Negras Y la Delegación Norte 1 De la Fiscalía Regional Tenemos el dato De dos personas Que perdieron Lamentable la vida En fin de semana Hasta el momento No han sido identificados Únicamente A uno de ellos Se encuentra Una línea De investigación Que probablemente Sea de nacionalidad Hondureña Ya se están realizando Las diligencias Correspondientes Para verificar Esa situación No, de momento No, es por ese motivo Que se está solicitando Esa información Al consulado También se trabaja Con desaparecidos Para proteger información Sí, así es Están en coordinación Los agentes De la Policía De Investigación Criminal Y los ministerios públicos Que llevan a cabo La investigación Para poder hablar Con el nombre De estas personas Y también Otro seguimiento Un caso Que siguen De cerca Es el del secuestro Y agresión Que sufrió un joven El fin de semana La autoridad No cuenta Con personas Detenidas En el caso De este joven Que fue secuestrado En la colonia Ramón Bravo Se confirmó Que el afectado El hombre Néstor García Leos No ha acudido Tampoco a denunciar Los hechos Ante la Fiscalía General del Estado El secuestro Que sufrió A manos De tres personas Uno de ellos A quien identificó Como El Cotorro Según los temas Que han resaltado Fue que esta persona Iba a vender Un videojuego Y fue cuando Fue interceptado Por esos tres sujetos Que lo maniataron En la calle San Buenaventura De la colonia Ramón Bravo Lo maniataron Lo introdujeron A un domicilio Y fue donde Lo agredieron El coordinador De agentes Del Ministerio Público Informó que este delito Amerita denuncia Para que se inicie El proceso De investigación Y en su momento Que se pueda Esclarecer El hecho Ahorita no se ha presentado Alguna denuncia En esa forma Que lo comentas Únicamente se tiene Una toma de conocimiento De una persona Lesionada El fin de semana La cual recibió Atención médica En un hospital De esta localidad Se está a la espera De la presentación De la denuncia Para poder saber Cómo sucedieron Los hechos Que es la única forma Que nosotros pudiéramos Saber mediante La presentación De la denuncia Y además De que con El informe policial Homologado Que nos rindan Los agentes De la policía De investigación criminal Para de esa forma Poder determinar La forma en la cual Sucedieron los hechos Y poder hacer Una clasificación De los mismos Dependiendo De la naturaleza Del mismo Pudiera hacer Este presentación Mediante oficio Y en algunas ocasiones Es mediante La presentación De la querella Con la toma De conocimientos Estamos dando Inicio a la investigación Pero si es bien importante Tomar lo que es La entrevista En este caso Al afectado Para poder determinar Cómo sucedieron Los mismos Son las 7 de la mañana Y 37 minutos Pues ahí está La información Por parte de las autoridades En cuanto a los seguimientos De estos casos Hechos violentos Que se han registrado Aquí en Piedras Negras Durante los últimos días Espero que todos Pues al final De cuentos Puedan resolver Si se están llevando a cabo Las investigaciones Correspondientes Ahí la nota Policiaca De nuestra frontera Son las 7 de la mañana Con 38 minutos Temperatura En Piedras Negras En los 9 grados Celsius 49 grados Fahrenheit Hoy se va a realizar La rifa Hoy vamos a realizar La rifa En un ratito más Y le voy a estar Comentando A las personas Que resulten ganadores En el transcurso Del día Y en nuestra página De Facebook Pero agradeciéndole A todos los que Participaron En esta rifa Con regalos Patrocinados Por el Rancho State Grill Por Narre Postería Y también por Sitten Brown Son nuestros patrocinadores De esta rifa De San Valentín Gracias a todas Las personas También que Nos compartieron En esta publicación Sus fotografías Vamos a compartirle También un video Un video De De todos los Participantes Todas sus fotografías Están muy bonitas Todas las palabras Que se dedicaron También Entre ellos Están muy Muy bonitas Vamos a A A hacer La rifa Más tarde Y en base A lo que Pues nos da El resultado Le vamos a Compartir Los cinco Ganadores De estos De esta De esta rifa De San Valentín Son Son siete Ganadores Son siete Son dos desayunos Buffet En pareja Obviamente ¿Verdad? Son dos mostachones De fresa Y tres charolas Mixtas De repostería Ya están Están listos También Los regalos Para usted Entonces Espero que Haya participado Nos haya compartido Allí su Su foto Con el amor De su vida Y muchos 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 Mensajes Muy bellos De digo Estaban Estaban Motivados Estaban Muy Muy románticos También Y qué bueno Qué bueno Que hay una persona Que los haga sentir Así Le digo Me dio mucho gusto Ver Muchas palabras Bonitas Que se dedicaron Ahí entre ustedes Y gracias a todos Por participar En un rato más Como eso de mediodía Un poquito más tarde Le vamos a estar Compartiendo ya Ahí los Los ganadores De esta rifa De San Valentín Saludos para Lupe Ibarra Que como todos los días Nos acompaña Y también Que Siempre nos comenta Ahí en la En nuestra página Dando su opinión Acerca también De De las diferentes Publicaciones Que le compartimos Ahí en nuestro Facebook Nos dice que tengan Un excelente Ombliguito de semana Y un excelente inicio De cuaresma Saludos desde Navacoa Huila Un abrazo Lupe Ibarra Para la familia También Y para mi amiga Brenda Brenda Buenos días Rosalía San Valentín Brenda Te mando un abrazo Y espero que Disfrutes también Este día Del amor Y la amistad 7 con 41 Vamos a un corte comercial Y de regreso Tengo detalles Del pronóstico Del tiempo Centro de mensajes Y Whatsapp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación De GML Para Un café Una buena recomendación es Rancho Steak Buffet Desayuno Que incluye Huevos al gusto Machacado Chilaquiles Omelettes Food Cakes Menudo Y un buen café Visítanos de lunes a domingo A partir de las 8 de la mañana Ubicados en calle Oliver Número 1801 En la colonia Buenavista Norte Empieza tu día En Rancho Steak Proinscripciones Coahuila Coahuila pa' delante A pasos de gigante Una gota de ayuda Con cima Sala la diferencia A la hora de pagar tu recibo Lo que gustes Puede ser tu donativo Lo que dones y agradeces Es una gran aportación Y todos juntos Apoyar su educación Una gota de ayuda Con cima Sala la diferencia Una gota de ayuda Con cima Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por Informar Son las 7 de la mañana Con 42 minutos Antes de pasar A los detalles Del pronóstico Del tiempo Fíjese que Estuvieron También Reportando El servicio Sismológico Nacional Dos microsismos En la ciudad De México Sin que se activaran Las alarmas De terremoto Son dos microsismos De escasa magnitud Que hicieron allí Sentir Un movimiento Telúrico En este miércoles 14 de febrero Miércoles De ceniza Pero no llegaron A activar en sí La alarma La alarma Sísmica Se indicó De acuerdo A medios Locales Que pues hasta el momento No se reportan Daños materiales Tampoco no se reportan Heridos Pero se está recabando Información Y seguirán Informando De acuerdo A ello Estarán alertas Las autoridades Para tomar Las precauciones Esperemos que solamente Quede ahí Esperemos que solamente Quede ahí Esto de los sismos Fue de acuerdo Al sismológico Nacional El primer sismo Fue de magnitud 1.8 Al norte De la Magdalena En la Ciudad de México Y el otro Fue De magnitud 2.8 2.8 Igual En el mismo lugar Al norte La Magdalena En la Ciudad De México Esperemos que quede ahí Pero vamos a estar al pendiente Compartiendo la información Si se genera algo Un soletín meteorológico 21 grados Celsius Viento del sureste De 15 a 25 kilómetros Por hora Para mañana Para mañana es cuando empiezan Las posibilidades de lluvia Mañana en un 20% Temperatura máxima De 21 grados Y viento del noreste De 15 a 20 kilómetros Por hora Mañana jueves en la noche 50% de probabilidad De lluvia Y temperatura mínima De 15 grados Con viento del noreste De 20 a 25 kilómetros Por hora Para el viernes Van a prevalecer las lluvias 50% de pronóstico Temperatura máxima 18 grados Para el viernes Viento del noreste De 10 a 15 kilómetros Por hora Y viernes Por la noche 30% de posibilidad De lluvias Temperatura mínima De 10 grados Y viento del noreste De 10 a 15 kilómetros Por hora Para el sábado Se espera que esté Medio nublado Y ventoso Con una temperatura máxima En los 15 grados Y viento del noreste De 10 a 15 kilómetros Por hora Y para el sábado Por la noche Parcialmente nublado Aquí es cuando ya Se marca El descenso En la temperatura Va a haber una mínima Pronosticada De 3 grados Para el sábado Por la noche Y viento del noreste De 15 a 20 kilómetros Por hora El domingo Se espera que esté Soleado Con temperatura máxima De 17 grados Ya disipándose Completamente Las posibilidades De lluvia Y el viento del noreste De 10 a 15 kilómetros Por hora El domingo Por la noche Parcialmente nublado Con mínima De 6 grados Ese es por Efectos Del frente frío Que se espera Para el fin de semana Que aparte También trae lluvias Para mañana jueves Y para el viernes Eso en cuanto Al pronóstico Del tiempo A nivel regional Nivel nacional Le cuento también Pronóstico Del clima La entrada De humedad Generada Por las corrientes En chorro Polar Y subtropical Hacia el norte Noreste Y occidente Del país Ocasionarán Lluvias puntuales Fuertes En Zacatecas Nayarit Y Jalisco Intervalos De chubasco En Colima Guanajuato Y la mayor parte De los estados De la mesa Del norte Además De fuertes Rachas De viento En entidades Del occidente Acompañadas De posibles Tolvaneras En estado Del norte Y noreste Del país El ingreso De aire Húmedo Proveniente Del océano Pacífico Producirá Lluvias Aisladas En zonas De Michoacán Y un canal De baja Presión Sobre el sur Del golfo De México Y el occidente De la península De Yucatán Producirá Lluvias Aisladas En zonas De Michoacán Y un canal De baja Presión Sobre el sur Del golfo De México Y el occidente De la península De Yucatán En combinación Con el ingreso De humedad Del golfo Y del mar Caribe Generarán Intervalos De chubascos En Quintana Roo Campeche Chiapas Tabasco Veracruz Y Tamaulipas Así como Lluvias Aisladas En zonas De Yucatán Puebla Hidalgo Y Querétaro El frente Frío Número 34 Deja de Afectar El país Y la masa De aire Polar Asociada Modificará Sus características Térmicas Permitiendo El ascenso En las temperaturas Vespertinas En el noreste Centro Oriente Y sureste De México No obstante Continuarán Los componentes Norte Con racha De 60 A 80 Kilómetros Por hora En el Istmo Acompañado De oleaje De 1 A 3 Metros De altura En costas Del Golfo De Tehuantepec En información Del pronóstico Del tiempo A nivel Nacional Le compartimos Ahí el mapa De cómo Se ven Los sistemas Metrológicos Que están Afectando En estos momentos La República Mexicana Y Coahuila Está en una parte Ya Alejándose De la masa De aire Polar De hecho Es una parte De Coahuila Nada más La mitad Del estado Entre ellas Pues ahí Se alcanzaría O alcanzaría Nuestra región Pero No afectando Tanto Con Con El clima Por ahora Condiciones Cambian hasta mañana En cuanto Al pronóstico Del tiempo A nivel Pues De Texas El estado De Texas En el área Sur Centro Hay Pronóstico Y también De algunas Lluvias Ligeras Para ciertas Áreas Humedad Que aumenta Hoy con Algunas lluvias Posibles Para esta tarde Clima templado Para esta noche Niebla También Que se espera Algunos bancos De niebla En algunas áreas Algunos poblados Las posibilidades De lluvia Van a aumentar A partir del jueves Por la noche Y hasta las primeras Horas del sábado El viernes Por la noche Llega un frente Frío Y el domingo Una posibilidad De una helada Ligera Para esta área De Texas Algunos De los poblados Que tienen Este Marcado Posibilidad De lluvias Son lluvias Ligeras Es Carrizo Springs Ubalde Hondo Texas También Rock Springs Y Kerrville Son los que tienen Ahí la alerta Nada más Por lluvias Ligeras Y las máximas Temperaturas Que se esperan Para hoy En Carrizo Springs 71 grados Fahrenheit En Ligolpa 70 grados En Del Río 69 En Ubalde 67 grados Fahrenheit En San Antonio 66 Austin 68 Grados Rock Springs 60 Kerrville Y Fredericksburg 62 grados Y González Texas Y Cortex Puero Texas 68 Y 67 grados Fahrenheit El pronóstico Para este Miércoles Miércoles San Valentín Son 7 de la mañana Con 50 minutos Y el pronóstico Del tiempo En caso de que haya Actualización Se lo vamos a compartir Puntualmente A través De nuestras redes sociales A través de nuestro Ex Puede seguirnos Allá Nos encuentra como Arroba GM Guión Bajo Noticias Estamos reposteando Toda la información De Del clima De las fuentes Oficiales Que son Protección Civil Municipal Con agua El clima Y también El servicio Meteorológico De los Estados Unidos Y allí le aparecen Todas nuestras Redes sociales Donde puede Seguirnos En Facebook Pues esta es Nuestra página Principal Nuestra página De respaldo Se llama GM Noticias El nombre Así seguido Tiene un fondo En color celeste El ex Es Arroba GM Guión Bajo Noticias Instagram GM Noticias MX Y nuestro TikTok GM N Guión Bajo Noticias En todas las Plataformas Sociales Allí nos Encontramos Para que Nos siga Y nos Apoye Con sus Like Con sus Comentarios No le Compartimos Lo mismo En todas Las plataformas Para que pueda Tener un poco De Variedad También No se Replica Esa es la misma Información A menos que sea Muy importante Pero no se Replica Toda la Información Para que Nos siga Nuestras Otras Redes Y también Pueda Dejarnos Su Opinión Son las 7 De la Mañana Y 52 Minutos Hay el Pronóstico Del tiempo Vamos a Ver cómo Se encuentran Los puentes Internacionales En estos Momentos Aquí el Cruce Internacional Piedras Negras Y Golpaz Pues están Libres Los dos Puentes Internacionales Hay un Poco De fila En el Puente 2 De acuerdo A lo que Se puede Alcanzar A ver Acá Apenas Estaba Formando La Fila En el Puente Internacional Número 2 No Si hay Un Poquito De Fila El Puente 1 Hay Menos Fila Pero Va Avanzando Rápido Para quienes Van Cruzando Esta Mañana Allá La Unión Americana En Esta Mañana Miércoles Pues se ve Que se está Moviendo Rápido Ahí El Tráfico En Los Cruces Internacionales Mucha Precaución Ahí Le Estamos Compartiendo Imágenes De la Ruta Fiscal A La Altura Del Boulevard Fausto Zeta Martínez En El Boulevard Las Culturas Conduzca Con Mucha Precaución Sobre Todo Por Los Trabajos Que Se Están Llevando Acá Hoy En La Ruta Fiscal Hacia El Puente Internacional 2 Tenga Mucho Cuidado Allí Siga Los Señalamientos Para Que No Vaya Provocar Algún Accidente Son Las 7 De La Mañana Soluciones Es Una Gran Opción Para Que Maya Pide Información Para Que De Una Vaya Iniciando Su Trámite Ya Sea Por Primera Vez O Trámite De Renovación Le Ayudan Allí Le Dan Su Asesoría Personalizada Ellos Ya Tienen Más De 15 Años De Experiencia Manejan Precios Económicos Y Están Manejando Un Precio Especial A Quien Tramite O Renueve La Visa En Familia Le Paso Los Números De Teléfono 878 783 1209 O El Whatsapp 878 1208 08 74 O Búsquenlos En Facebook En Los Encuentra Como Su Visa Soluciones Allí También Pueden Enviarles Inbox Messenger Y También Le Pueden Apoyar Con Su Trámite O Visitarlos Directamente Ellos Se En En Habicados En Avenida Industrial Número 604 En El Local 8 En La Plaza Vista Hermosa Lo Trasladan Al Consulado De Su Preferencia Ya Sea Nuevo Laredo O A La Ciudad De Monterrey Donde Se Sienta Más Seguro Pero Con Toda Confianza Vaya A Pedir Información Le Digo Manejan Precios Económicos Y Precio Especial Para Quien Tramite O Renueve En Familia En Su Visa Soluciones 7 De La Mañana Y 54 Minutos Saludos Para Jesús Pérez Que Nos Envía Mensaje Desde Luisiana Feliz Día El Amor Y La Amistad Jesús Un Abrazo Muy Fuerte Para La Familia Para Ti También Vamos A La Nota Local GMM En La Noticia De Carácter Local GMM Les informa Le platico que ayer las brigadas y audiencias públicas se llevaron a cabo en la colonia Cumbres a fin de llevar los beneficios y apoyos a la comunidad se unieron los programas sociales lo que fueron las audiencias públicas de martes contigo fueron trasladadas a la colonia Cumbres donde la alcaldesa Norma Triunio atendió a los ciudadanos que presentaron pues alguna petición pero además tuvieron también la brigada Puertas Abiertas con el programa de Mi Canasta Básica la alcaldesa detalló que las peticiones que más predominaron fueron las referentes al tema de salud por ello se brinda atención a través de los dispensarios médicos y se cuenta con coordinación con instituciones públicas y privadas principalmente empezamos por las personas que tienen alguna dificultad o alguna discapacidad y normalmente son temas de salud porque son adultos mayores y tienen algún tipo de problemita pero este tema es como que el más común y después sí se sigue viendo algo de salud pero ya sé es de todo se trata de todo estamos todos los directores que están aquí todas las áreas entonces se cubren todos los temas que tiene el municipio además de darle atención con los dispensarios médicos también hay coordinación con instituciones de salud sí totalmente ya ayer que estuvo aquí a bien arrancar este programa por parte del gobierno del estado que estuvo aquí el ingeniero Manolo Quinelez comentamos también que hemos estado pues trabajando desde un inicio en el tema de salud que es algo que decíamos vamos a blindar piedras negras en el tema de salud estar con médicos profesionistas que gracias a Dios estamos rodeados de ellos con personas que se dedican al cuidado y también con rehabilitaciones y medicamento atenciones en sus casas por medio tenemos el carro que llega a llegar a sus casas cuando piden algún auxilio y saber si es necesaria la ambulancia o no y también bueno pues nos unimos a este programa tan de mucho beneficio que va a tener aquí el gobernador del estado en el que más dispensarios más lugares en donde se atienda la gente todas sus familias gratuitamente van a estar abiertos y vamos a estar trabajando ahí está estas actividades que se llevaron a cabo ayer en la colonia cumbres y que se vio que mucha gente pudo aprovecharlos recuerde que pues estas brigadas llevan todos los servicios todas las direcciones también apoyan ahí en cuanto a diferentes temas el tema de salud que es lo que pues ha predominado durante estos días también los dispensarios médicos estuvieron ahí también presentes que pudieron brindar apoyo también a la ciudadanía son las 7 de la mañana con 58 minutos y se espera una derrama muy importante como le decía al inicio de la emisión por el día de San Valentín están esperando que les vaya muy bien a todo el comercio organizado de Piedras Negras están más que listos para lo que se espera en esta venta del día de los enamorados los diferentes giros comerciales florerías tiendas departamentales restaurantes y hasta los músicos que se encuentran desde hace tiempo ya recibiendo pues citas ahí reservando las fechas para que puedan para que vayan a dar las serenatas Héctor Rodríguez el presidente de la Canaco indicó que históricamente en esta fecha se rompe la negativa por la que atraviesa el comercio en relación a la cuesta de enero es decir en esta fecha se recupera todo lo que en enero pues no no se pudo no se pudo tener las ventas en enero pues son bajas pero ya con esta fecha del 10 San Valentín se espera una gran recuperación este 14 de febrero es históricamente el día que se rompe la racha de los malos días de la llamada cuesta de enero de bajas ventas que desafortunadamente lo dicho sea de paso que este año sí nos ha pegado un poquito duro sí se ha resentido esta cuesta de enero y aún en los primeros días de febrero se sigue resentiendo entonces esperemos que se rompa esa mala racha esperamos aquí en Pedranderas una derrame económica de alrededor de 35 millones de pesos a nivel nacional se estima por la Concanaco y la Secretaría de Economía alrededor de 25 mil millones de pesos y bueno pues en ese sentido creo yo que están las condiciones dadas el comercio organizado está preparado tienen los productos típicos que se venden en esos días las florerías los restaurantes pues van a recibir una buena derrama económica y bueno pues espero que eso sea de beneficio para los comerciantes los prestadores de servicios pero también de la ciudad esperemos que les vaya muy bien a todos en este San Valentino ocho de la mañana en punto vamos a corte comercial de regreso continuamos con más noticias centro de mensajes y whatsapp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis baja nuestra aplicación de GNN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son el tribunal electoral defiende tu lugar en la democracia gracias a sus decisiones hoy nuestro congreso es el más plural de la historia al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas LGBTT y QMAS y afromexicana también a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la cámara de diputados un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados tribunal electoral protege tu voto defiende tu elección que bueno que a patita le dieron el trabajo iba a ganarle bien ahora los jóvenes tienen más oportunidades te acuerdas cuando el salario mínimo estaba en ochenta pesos bajo estaba ya se te olvidó acuérdate alcanzaba el salario mínimo rompió un récord histórico nunca antes en México había subido tan justamente y a partir de dos mil veinticuatro cada mexicano ganará más por su trabajo acuérdate el PT es la cuatro T con los votos de los diputados y senadores del partido verde se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente y año tras año los diputados del verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores el apoyo al programa jóvenes construyendo el futuro las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria la cuatro T también es verde partido verde pronto seguiremos haciendo historia con la llama cuatro ochenta por la carretera cincuenta y siete San Antonio se ha platicado mucho de un tercer puente ahorita entonces tanto los empresarios como Canasintra estamos a favor de un tercer puente ese tercer puente también va a acelerar el crecimiento aquí de Piedras Negras va a acelerar el crecimiento del Estado y atraer nuevas industrias aquí la pregunta es ¿dónde? hay dos proyectos uno que se llama el famoso este el puente verde que está yendo rumbo para la carretera hacia Acuña hacia ese lado y otro que está en el lado de la carretera de Nuevo Laredo a Piedras Negras entonces ahí es donde tienen que poner de acuerdo ambas ciudades Piedras Negras Iglepas Coahuila y Texas para ver qué es lo que más conviene para aquí para la región porque sí sabemos de que si viene mucho tráfico que van a estar liberando de Nuevo Laredo para acá pues para que no entre a la ciudad y entre directamente al cuatro ochenta y ahí ya se van ya al cincuenta y siete rumbo a San Antonio y a la treinta y cinco pues esos son temas ahí que tenemos que ir viendo este invitamos también a todos los industriales que se acercan y a la cámara todo lo que requieran ahí para apoyarlos y también ofrecerles el tema del centro ha sido muy favorable el tema del centro ahí le estamos dando el servicio H de la mañana con seis minutos tenemos en la línea mi compañero Ricardo Bueno que nos tiene información también importante es en temas de seguridad ante la nueva construcción o la proyección de la construcción de un nuevo cuartel de la policía estatal en el municipio de Hidalgo ¿Cómo estás Ricardo? Buenos días ¿Qué tal Roxana? Muy buenos días te saludo en esta mañana ya de miércoles 14 de febrero para darte a conocer pues este tema que se ha venido difundiendo por parte de las autoridades estatales en lo referente a lo que son los cuarteles para reforzar la seguridad uno de ellos va a estar instalado en el municipio de Hidalgo de lo cual nos dio a conocer más detalles el presidente municipal María Cruz acerca del predio que fue donado por parte del ayuntamiento para la construcción de esta infraestructura policiaca era algo importante para el municipio ya que vamos a tener otro cuartel el predio que se lo donó el municipio al gobierno del estado para que se construya el cuartel y claro que va a ser una seguridad con más todo porque vamos a tener cámaras de seguridad va a estar muy reforzado el municipio ¿Ahorita actualmente cómo se encuentra en materia de seguridad con las acciones que están realizando como municipio y estado conjuntamente? Pues Hidalgo está tranquilo en Hidalgo no pasa nada gracias al apoyo del gobierno del estado que tenemos mucha seguridad ¿Este cuartel cuántas hectáreas fueron destinadas? No, es muy pequeño no son hectáreas es muy pequeño es que dentro del poblado es por eso que no podíamos donarle muchas hectáreas porque Hidalgo es muy pequeño y ya no hay predios ¿Se han notificado alrededor de cuántos elementos podrían estar resguardándolo? No, no me han notificado nada se habla nada más de construir el cuartel pero los conozco Muy bien ¿Cómo terminó la temporada de cacería aquí en el municipio de Hidalgo? Pues todo perfectamente bien gracias a la seguridad con la que contamos ¿Se superó las expectativas? Yo creo que sí pienso yo que sí he platicado con los ganaderos todos me dicen que muy bien ¿Y en cuanto a las especies que se lograron alcanzar de cacería se tuvieron buenos otros trofeos? Sí y sacaron como cinco trofeos en el municipio Hidalgo están muy cerca de Nuevo Laredo y es por eso que se están realizando estas inversiones estos cuarteles que serán construidos y este es un punto importante el cual pues también vendrá a reforzar la seguridad en el norte de Coahuila y pues también nos habló con respecto a una actividad muy importante para este municipio que es el de la cacería de Venado que recientemente acaba de concluir de lo cual pues ya señaló que por lo menos ha habido pues cinco trofeos muy importantes que obtuvieron los cazadores que llegan principalmente de la Unión Americana y llegan porque pues hay las condiciones favorables de seguridad para realizar esta actividad que tengas un excelente día Muchas gracias Ricardo por el reporte estaremos en comunicación excelente día son las siete son las ocho de la mañana ya con nueve minutos también hay más información local compartirle que está invitando el Centro de Seguridad Social a un foro de servicios preventivos este se llevará a cabo justamente ahí en las instalaciones del Centro de Seguridad Social del IMSS es un foro organizado por el Departamento de Seguridad en el Trabajo que va dirigido a gerentes de compañías a patrones personal de recursos humanos y también a médicos que estén a cargo de alguna empresa van a abordar diferentes temas como el de la salud mental y el trabajo que se realiza también por parte del Seguro Social orientado a lo laboral así lo indicó la trabajadora social Alejandra Cháires está organizado por el Departamento de Seguridad en el Trabajo de aquí del Seguro Social y va dirigido para personal de recursos humanos seguridad en el trabajo gerentes de las empresas y patrones también por ahí médicos que están a cargo de alguna empresa o están dentro del área empresarial este foro pues va a tener diferentes tipos de temas va a haber por ahí un tema sobre salud mental sobre el trabajo que hacemos con grupos dentro de las empresas esperemos y pues asistan aquí el cupo es ilimitado ¿verdad? sería libre no tienen que tener ningún tipo de requisito más que pues formar parte de algún equipo dentro de las empresas no tiene además se está ofreciendo el teatro del IMSS una noche de música y poesía entre amigos con motivo del Día del Amor y la Amistad del Teatro del Seguro Social está invitando mañana 15 de febrero a un evento musical y literario con concepto de amistad llamado Entre Amigos habrá sorpresas en cuanto a los artistas que se están presentando el programa corre a cargo de los directores Isaí, Polito y Marco Tulio cuyas voces ya son muy conocidas en nuestra frontera es gratuito el horario es a las 8 de la mañana es abierto al público en general incluso escuelas o grupos grandes interesados pueden reservar el lugar el teatro tiene una capacidad para 490 personas este próximo jueves ya 15 de febrero con motivo del Día del Amor y la Amistad tenemos un evento muy bonito para que disfruten todos no sé si recuerdan que tuvimos el año pasado en octubre lo que fue la noche bohemia bueno es algo similar pero ya con un programa diferente pero el concepto es para que vengan entre amigos para que invites a un amigo o una amiga que le gusta disfrutar de la música que le gusta la trova que le gusta la música bonita y la poesía para que vengan este jueves 15 de febrero a las 8 pm en el Teatro del Seguro Social ¿Quiénes nos estarán acompañando? ¿Qué artistas? Bueno hay muchas sorpresas pero los principales digamos quienes dirigen el programa son Isaí Polito y Marco Tulio que bueno pues sus voces conocidas en piedras inigualables y pues podemos disfrutar de una noche de una noche tranquila de una noche que nos va a llevar a ese momento de disfrutar y de relajarnos un rato de la rutina diaria ¿verdad? están invitando también a la campaña de donación de sangre de los enamorados es una campaña que está realizando el Banco de Sangre del Hospital General Salvador Chavarría para que la comunidad pues se una a esta actividad altruista en el Día de los Enamorados de la esquemática es con respecto al día del amor y la amistad y relacionar el amor con salvar vidas entonces vamos a estar este 14 de febrero en la Clínica México con el personal de la clínica familiares y cualquier persona que quiera acercarse a ser partícipe de esta campaña y donar sangre pueden presentarse ahí a partir de las 8 de la mañana este 14 de febrero en las ediciones anteriores han regalado boletos para el cine o algún tipo de obsequios y en esta ocasión se va a replicar sí son muy generosos en apoyar a los donadores que donan sangre y siempre tenemos 8 de la mañana con 13 minutos y como le decía inicia ya la cuaresma este miércoles con el miércoles de ceniza que también coincide pues con esta celebración de San Valentín inicia la cuaresma los 40 días más importantes para los fieles católicos ya que es un tiempo de reflexión tiempo de oración recordar lo que Jesús hizo en la tierra por la humanidad así lo indicó Alonso Garza Treviño el obispo de la diócesis de Piedras Negras indicó que el tiempo de la cuaresma es un momento para unirnos a Cristo que está presente participando en las diferentes actividades que son la oración la reflexión y el sacrificio de manera coincidente hoy podemos manifestar también el amor a Dios ese día de manera especial por ser el miércoles de ceniza invito a todos los creyentes a así a manifestarle a Cristo nuestro cariño y nuestro amor iniciando la práctica de la cuaresma con la imposición de la ceniza los diferentes templos ya han presentado y seguirán presentando sus horarios de imposición de ceniza yo invito a todas las personas que deseen iniciar el tiempo de la cuaresma a recibir la ceniza y decirle a Dios que les ayude en este tiempo para vivirlo de acuerdo a los deseos de Dios el tiempo de la cuaresma como su nombre lo dice pues son 40 días para unirnos a Cristo que está presente en la desierta las tres actividades principales de Jesús son la oración la reflexión y el sacrificio y esta es la triple invitación que nos hace la iglesia junto con las obras de la vida 8 de la mañana con 15 minutos de la información local nos vamos a los 5 manantiales le platico que instalaron el consejo municipal de desarrollo económico en el municipio de Nava mi compañero Luis Manzano en la línea ya tiene toda la información como estas Luis buenos días hola que tal muy buenos días compañera Roxana Auditorio como siempre es un gusto y un placer saludarles por acá desde esta región de los 5 manantiales y como bien lo señalas compañera el día de ayer por la mañana se sostuvo una reunión muy importante en lo que fue la sala de cabildo del auditorio municipal 21 de febrero esta reunión fue encabezada en todo momento por la alcaldesa María del Pilar Valenzuela Gallardo quien daba a conocer que bueno pues en esta reunión importante que se llevó a cabo sostuvo lo que fue el Consejo Municipal de Desarrollo Económico de Nava donde bueno fue la toma de protesta y también esta integración de este nuevo consejo en donde bueno pues participaron representantes del sector público del sector productivo sector empresarial y las universidades públicas que tiene el municipio de Nava Coahuila este consejo bueno pues trabajará para que el desarrollo y el crecimiento continúen en el municipio de Nava Coahuila y así también pues siga mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de dicha localidad y de la región cinco manantiales también pues como todos sabemos ya durante este próximo fin de semana el 17 y 18 de febrero viene un evento muy grande un magno evento en donde bueno pues anualmente aumenta demasiado lo que es la economía de las familias de navenses con lo que es el evento de la cabalgata del evento de aniversario de la fundación de Nava Coahuila y bueno pues es por ello que en el marco de estas celebraciones de aniversario se realiza la integración de este consejo municipal de desarrollo económico pues muchas gracias por la información y por el reporte Luis estaremos muy pendiente también de pues de los trabajos que se estén llevando a cabo tres de este consejo municipal que tengas un excelente día cuídate así es compañero Rosana seguimos muy al pendiente muy buenos días son las ocho de la mañana ya con dieciocho minutos en información importante también acerca de la región de los cinco manantiales pues le platicamos que ayer hubo lamentable accidente donde una persona perdió la vida también vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Luis Manzan al mediodía de este martes se registró un fatal accidente tipo choque volcadura en donde lamentablemente perdió la vida el conductor de una pesada unidad los hechos ocurrieron cuando la unidad pesada circulaba aparentemente de norte a sur por la vía federal a la altura del kilómetro 23 esta unidad impactó la valla de contención del puente conocido como del río San Antonio derribándola y cayendo al vacío para terminar en lo que era el cauce de dicho río paramédicos de bomberos Zaragoza acudieron para brindar la atención a los involucrados sin embargo sólo confirmaron que el solitario conductor se encontraba ya sin signos vitales prensado y entre los hierros retorcidos hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima mortal sin embargo la unidad sinistrada portaba logotipos de una empresa transportista de Torreón Coahuila elementos de la fiscalía y de la guardia nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido y acordonaron el área en la espera de servicios periciales para iniciar las investigaciones correspondientes con imágenes e información de Luis Manzano GMN Noticias Y de los cinco manantiales vamos a las noticias de la región carbonífera también ya está listo el reporte de Luis Zúñiga Hola, buen día les saluda Luis Zúñiga desde la región carbonífera con la información que nos acontece una mujer de nombre Teresa de 60 años fue herida en la plaza principal de Mosquiz luego que la golpearon con una piedra grande en la cabeza a la cual la dejaron inconsciente el hecho que usó la movilización de servicios de emergencia poco después del mediodía paramédicos de la Cruz Roja personal de protección civil y policía del mando coordinado de seguridad pública se movilizaron al lugar para atender a la víctima la responsable de nombre Rosario conocida como Rosy logró huir pero identificada por testigos de acuerdo a las autoridades es una vendedora ambulante los paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron inicialmente a un hospital en Mosquiz y de ahí a una clínica en Palau la policía de investigación realizaba la búsqueda de la presunta responsable tras los hechos ya que de acuerdo a testigos la afectada repentinamente fue agredida con una piedra en varias ocasiones en la cabeza las autoridades investigan el móvil de este crimen que cometió otra mujer y que huyó y en más información en una denuncia presentada el día de ayer Celeste N expone públicamente la agresión física que sufrió a manos de su primo Alan de 21 años tras una solicitud aparentemente trivial los hechos ocurrieron el día del lunes por la tarde cuando la madre Celeste solicitó a su yerno que pidiera el favor a Alan que redujera el volumen de la música sin embargo la situación tomó un giro inesperado cuando Alan malinterpretó la solicitud y sin previo aviso se dirigió a la casa de Celeste con violencia según la denuncia Alan arremetió contra Celeste creyendo erróneamente que ella era la responsable de la petición la cual era bajar el volumen de la música la joven víctima de la agresión se vio sorprendida y afectada por la confusión que llevó a este acto violento y para finalizar en la medianoche del día martes la vida de José N llegó a un trágico final después de una discusión con su esposa de nombre Jessica N el lamentable suceso tuvo lugar en su hogar donde José tras expresar su decisión de terminar con su vida tomó un cable eléctrico subió al techo y con desesperación ató el cable a una varilla alrededor de su cuello acabando con su propia vida Jessica presenció la escalofriante escena tratando desesperadamente de descolgar a su esposo sin éxito a pesar de sus esfuerzos no logró evitar la tragedia rápidamente contactó a las autoridades de seguridad pública quienes llegaron al lugar para encontrar que José N ya no presentaba signos vitales es importante destacar que José N había salido recientemente de un centro de rehabilitación y esa es la información de lo que se acontece en la región carbonífera les saluda Luis Uñiga con el reporte del día de hoy para GM Noticias que tengan un excelente día esta es la información muchas gracias a Luis Uñiga un saludo hasta la región carbonífera gracias por el reporte de las noticias son las 8 de la mañana con 22 minutos hora de ir a un corte comercial de regreso Israel ya le tiene los deportes este domingo ¿Quién tomar un café? una buena recomendación es Rancho Steak buffet desayuno que incluye huevos al gusto machacado chilaquiles omelettes hot cakes menudo y un buen café visítanos de lunes a domingo a partir de las 8 de la mañana ubicados en calle Oliver número 1801 en la colonia Buenavista Norte empieza tu día en Rancho Steak en los deportes GMT hola que tal como están bienvenidos a los deportes en este miércoles vamos con el tema de la Champions League la liga de campeones de la CONCACAF y es que hay partidos importantes en este lugar un torneo tan tan importante en serio el día de hoy juega el Paris Saint Germain un equipo de Francia frente al Real Sociedad un equipo de España mientras que hoy también a las 2 de la tarde Lazio frente al Bayern se estarán enfrentando el PSV ahí donde estaba Irving Lozano pues estará jugando frente al Dortmund sería el próximo martes a las 2 de la tarde también el siguiente martes estará jugando el Inter frente al Atlético de Madrid y bueno pues ayer también hubo partidos también el Leipzig se enfrentó al Real Madrid perdió frente al Real Madrid un gol a cero mientras que Covenant perdió 3 goles a 1 frente al Manchester City pues ahí están los resultados ya cerca de llegar a los octavos de final solo que se definan todos estos partidos también el estará jugando el Porto frente al Arsenal y el Napoli frente al Barcelona pues ahí están los los equipos los enfrentamientos que se tendrán ya para los octavos de final más adelante bueno les comentamos los resultados de este torneo tan importante que bueno lo hemos hablado pues ya sin Messi por estar en la MLS sin Ronaldo por estar allá en la Liga Árabe pero bueno siguen siendo equipos de élite vamos ahora a lo que tiene que ver con las grandes ligas hay novedades en cuanto a cambios algunos jugadores se cambian de equipo como es el caso del jardinero veterano Jorge Soler quien pasó las últimas dos temporadas con los Marlene acordó un pacto de tres años con los gigantes le dijo también bueno Mar Faison tuvo esta nota de la MLB así que el club no lo ha confirmado todavía pero bueno se habla de que el veterano estaría ya jugando con este equipo tras un repunte importante en el 2023 Soler declinó su opción con los Marlene para convertirse en agente libre el toletero cubano quien cumple 32 años conectó 36 conrones y fue convocado a su primer juego de estrellas con los peces la temporada pasada fue el campeón de cuadrangulares de la liga americana esto en el 2019 cuando conectó 49 van vinazos con los reales la tasa de macetazos de Soler ha estado en el percentil 90 o superior en tres de las últimas cuatro temporadas completas esto incluye una tasa de macetazos del 15% en 2023 que estuvo en el percentil 91 su tasa de bases por bolas del 11.4% el año pasado estuvo cerca de su tope personal y su tasa de ponches del 24.3% fue la segunda más baja de sus 10 años de carrera así que bueno pues esta es la novedad una de las noticias donde Soler estaría acordando con este pacto de tres años con los gigantes y bueno finalmente les comento sobre el caso de el patinaje y es que un equipo de ocho deportistas cuatro mujeres y cuatro hombres viajarán con el apoyo de la CONADE esto en Dubai Park 2024 que se llevará a cabo del 25 de febrero al 10 de marzo en Emiratos Árabes Unidos el también que forma parte del proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos la selección está integrada por seis representantes del parque en la rama femenil acudirá Nina Aguilar Maya Neptalí Kenny Rodríguez Emilia Ojeda en Baronil se presentará Evan Osiris Gómez Rodrigo Fernández y William Cortés en la modalidad de Street asistirá a una selección de cada rama Excel Granados Flores en femenil Greg Anthony Rodríguez en Baronil con este evento se cierra la primera fase de clasificación a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 el objetivo para los deportistas nacionales es sumar puntos y ubicarse entre los primeros 44 lugares en el ranking internacional tanto en la modalidad de Street como en Park los cuales continuarán con el proceso de clasificación en este caso los atletas viajarán con la supervisión de los entrenadores Oscar Luis Olguín Solano y Juan Manuel García Cortés las competencias van a iniciar con la modalidad de Park que se realizarán del 25 de febrero al 3 de marzo en tanto que las pruebas de Street se efectuarán del 3 al 10 de marzo así que bueno pues ahí están estos chicos que tienen la posibilidad de pasar a los Juegos Olímpicos y por cierto el día de hoy es este recorrido por parte de los campeones del Super Tazón por parte de Kansas que están ahí recorriendo en su lugar en su ciudad ya pues todavía festejando el Super Tazón número 58 es todo en deportes que tengan un excelente miércoles mañana nos escuchamos a esta misma hora aquí los esperamos con todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte adelante Rox muchas gracias Israel por la noticia de los deportes gracias y nos vemos mañana nuevamente platicando son las 8 ya con 29 y tenemos una entrevista muy importante hoy me acompaña esta mañana Rosy Alvarado ella es fundadora de Bienes Raíces Roma y como ya desde hace varias semanas nos ha estado acompañando no había tenido el gusto de estar aquí conmigo en la mañana estaba con mi compañero Julio Fernández pero con temas muy importantes muy muy importantes que es esto de las bienes raíces de los trámites de preguntas que muchas veces nos hacemos al momento de comprar una casa de comprar una propiedad y que a partir de aquí salen otras preguntas que luego son temas que a veces no conocemos pero que si debemos estar al tanto de ellos bienvenida ¿cómo está? bienvenida feliz día feliz día San Valentín también antes que nada pues mucho gusto que me acompañe esta mañana vamos a platicar de los avalúos inmobiliarios un tema fundamental para quien quiere comprar o para quien quiere vender una propiedad así es es un tema muy importante sobre saber el valor de tu casa verdad este que dices tú quiero vender una propiedad pero no tengo idea de cuánto cueste o si tengo idea pero a lo mejor estoy fuera de o estoy malbaratando mi propiedad verdad para eso es muy importante antes que nada conocer el valor de la propiedad que quieras vender este y para eso pues se contrata un experto verdad un perito evaluador este certificado obviamente verdad para poder dar un buen un precio justo este para que es más o menos para lo que sirve esto un avalúo inmobiliario y la persona que pueda realizar lo que sea profesional cuál es la importancia al momento de realizar la compra de una casa el avalúo es el es el el factor número uno verdad el saber el precio y tener un avalúo este muchas veces pues la gente nomás lo ve y dice pues la puedes vender en tanto pero no hay como tener un avalúo impreso con con tus datos con tus medidas con tus colindancias que eso es muy importante este cómo 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 puede ayudar esto a los compradores también a tomar decisiones sobre todo que estén informados al comprador le se siente tranquilo cuando sabe que hay un avalúo de por medio verdad o un estimado de valor en su en su caso algunas personas dicen pues quiero saber cuánto vale mi propiedad en si no hace un avalúo completo pero hace un estimado de valor que es un poco más económico y más rápido es también importante verdad porque luego dice no no sé si me la está vendiendo más cara o le está ahí a lo mejor inflando el precio pero eso es importante que un profesional atienda esto que beneficios brinda a los vendedores este avalúo es el beneficio que brinda es que estás tiene la certeza verdad más que nada de que lo que estás comprando es en un precio justo y lo que estás vendiendo también en algunas ocasiones el vendedor dice bueno el avalúo salió en tanto pero yo ya le puse si estamos hablando de una casa por ejemplo yo ya le puse vitro piso le puse este cosas que van un poquito más fuera de ya del valor pero hay en ocasiones que esas cosas se toma verdad en cuenta pero se toma más en cuenta cuánto mide la propiedad verdad y en qué sector se encuentra hay gente que también toma mucho en cuenta el valor sentimental verdad si eso es muy importante que dices no es que era de mis papás y ahí crecimos y pues si también el valor sentimental pues si se aprecia verdad pero ya pues tenemos que estar en la realidad ok entonces esto también puede determinar el valor de una propiedad así es y pues si es muy diferente por ejemplo aquí hay una casa como dices toma más en cuenta también pues el terreno exactamente cómo puede ayudarles a fijar un precio justo y atractivo para la casa para una casa fíjate que tiene mucho que ver donde se encuentra la propiedad verdad este si está en una área que ya esté pues con centros comerciales en una avenida principal no puedes vender una propiedad en una área donde no está este pues donde no está pavimentada ni la calle verdad entonces todos esos factores son muy importantes que la casa esté habitable verdad en buenas condiciones si no pues no se toma se deprecia verdad el valor aunque esté en una zona bien ubicada pero si la propiedad no está adecuada o para habitar pues si también le devalúa el precio ok estos son puntos o factores muy muy importantes así es son los principales solicitantes de avalúos inmobiliarios son este las personas que están interesadas en vender verdad como las constructoras las personas que trabajan independientes como arquitectos ingenieros constructores y también el que va a comprar verdad que en este caso casi siempre el que va a comprar es el que paga el avalúo ok ese también tiene acá un precio decimos que este es un proceso muy importante pero es obligatorio también cuando se vende si cuando vendemos por alguna institución que sea banco infonavit fobiste si tiene que tener un avalúo este realizado por una persona profesional y cuando son ventas de contado dices tú bueno yo este la voy a comprar de contado no se requiere el avalúo comercial más si se requiere el avalúo este el avalúo que hacemos para los impuestos verdad que eso lo otorga el municipio ok quienes respaldan todos estos procesos y y que papel juegan los valadores certificados lo respaldan las unidades de evaluación verdad este por ejemplo cada institución tiene sus valadores verdad el banco tiene con qué valadores trabaja infonavit también tiene que tener sus valadores certificados para poder hacer ese tipo de trámites de trámites que garantía ofrecen a los compradores y vendedores que el avalúo esté en buenas manos verdad porque son personas profesionales y tienen que tener su cédula para ejercer ese tipo de avalúos en ocasiones verdad ha habido personas que dicen yo te hago el avalúo y llegan con su avalúo a infonavit para comprar la casa y dicen no sorpresa ese avalúo no es válido porque esa persona pues no está certificada por parte de infonavit para hacer avalúos para una venta sí entonces pues sí obviamente verdad uno se va luego a ver que sea algo formal para poder realizar las compras que es muy muy importante hay muchas dudas estas son las preguntas más frecuentes que normalmente recibe usted ahí en el negocio de las bienes raíces y hay mucha gente también lo ha visto que queda satisfecha con el trabajo sí así es o sea las personas ya de hecho aquí traigo una muestra de un avalúo que son varias hojas o sea también las personas a veces dicen no pues ya fueron a visitar la casa y en la tarde me llaman ¿cuánto salió mi avalúo? no no es trabajo de un rato es trabajo de se lleva tiempo porque hay que checar medidas colindancias superficies todos esos puntos vienen en un avalúo y vienen comparativos de esa propiedad que quieran vender y vienen comparativos con otras propiedades que se han vendido semejantes a la que se está vendiendo ok y ahorita que estoy viendo ahí donde estaba ojeando viven fotografías vienen todo sí en un avalúo ya viene el plano de la propiedad vienen las fotografías interior y exterior este viene en el área que la rodea ¿verdad? y está muy completo por eso se lleva pues un tiempo no es que ya vino el evaluador a verificar mi casa a ver cuánto vale y ahorita me da el precio no es trabajo de varios días de tiempo si ha llegado a haber algún caso de que alguien no esté de acuerdo con lo que un evaluador le entregue sí es muy raro pero este sí ha habido varios casos digo también el avalúo cuando la gente dice pues quiero saber cuánto vale mi casa es para que tenga una idea ¿verdad? y ya él tome la decisión que diga pues el avalúo salió vamos a decir un ejemplo un millón pero yo quiero un millón y medio por mi propiedad pues está él decide porque es su propiedad ¿verdad? ya que la vendamos pues es otra cosa oh entonces sí puede sí puede haber ese cambio sí él también puede decidir de que diga salió el avalúo en un millón pero yo quiero un millón y medio bueno este también ya es personal ¿verdad? no lo podemos nosotros exigir que la venda en esa cantidad si el avalúo dice pero es un poquito más complicado para vender ok ok porque si en este caso también ¿verdad? pues la otra persona que va a comprar pues pide si dice no pues a mí me prestan un millón pero si quiero un millón y medio ¿de dónde saco el otro medio? pues le buscamos otra opción definitivamente porque sí a veces es complicado tener la diferencia que le dio el valor ¿verdad? ok pues es muy importante estar al tanto de todos estos temas porque mire por ejemplo la verdad en realidad yo no sabía de esto y es muy importante también leer pedir información pedir orientación sobre todo si está ahorita pensando en realizar una compra o realizar una venta ahí con ustedes donde pueden acercarse para pedir toda esta orientación nosotros ahí los apoyamos para si quieren un estimado de valor ¿verdad? o quieren sí o un avalúo para ya hacer una venta ahí con nosotros pues tenemos personas profesionales que pueden hacer este tipo de trabajo excelente ahí en los servicios que comparten ustedes los horarios que manejan ¿puede ser alguien acercarse allí al negocio directamente o debe hacer una cita o cómo le están la mayoría de las veces las personas hacen una cita ¿verdad? porque por sus trabajos y todo eso pero nosotros estamos en horario de 10 a 6 de la tarde todo horario corrido de lunes a viernes sábados exclusivamente con cita ahí nos pueden encontrar o directamente por teléfono nos encuentran o en las redes sociales también ahí pueden hacer sus preguntas en las redes sociales ahorita vamos a etiquetarlos aquí en nuestro en nuestro video y también en parte para que pues si usted llegara a tener ahí alguna duda pues ya podría dirigirse directamente a Roma Bienes Reyes para que le den toda esta información ¿alguna más que quiere agregar para nuestro adulto? Sí, mira también hay muchas veces que las personas dicen pues yo no quiero este invertir vaya en hacer un estimado de valor pero quiero vender mi propiedad ¿cómo le hago? nosotros con esta experiencia ¿verdad? le damos también una idea de cuánto puede vender su propiedad este y casi pues siempre es más o menos acorde a cómo la va a sacar el valorador pero ya es de acuerdo a la experiencia de nosotros ¿verdad? donde está ubicada la propiedad y vemos medidas las condiciones y le podemos dar este pues un apoyo y que no le cuesta ¿verdad? pero le damos un apoyo pero no está por escrito tampoco porque nada más nosotros le vamos a dar una idea y ya después el valor saca el avalúo y pues más o menos andamos en él en las cantidades sí de acuerdo a la experiencia en lo mismo pues sí ya muchos años ¿no? 18 años 18 años ya del negocio así que pues obviamente es un negocio confiable para que usted pueda acercarse y pedir hay información en cuanto a esto de ya sea si va a comprar o si va a vender si va a comprar si va a vender o si nada más quiere saber el valor porque también a veces se mandan a hacer avalúos cuando las personas se separan ¿verdad? para otros para otros tipos de trámites que quieren saber pues es que vamos a vender la casa y pues queremos saber cuánto nos toca a cada quien o en el caso de las herencias también cuando alguien va a heredar algo o cuando pues nada más quiere saber cuánto vale tu propiedad porque dices la compré hace 10 años y ahorita como cuánto valdrá mi propiedad pues ya es muy importante a lo mejor si no vas a vender no importa pero que tengas idea de tú lo que tú tienes en valor ¿verdad? sí sí para pues sí tenerlo también le decía esto de a lo mejor una herencia o simplemente para las personas cuando hacen su testamento también también para este proceso es muy importante saber el valor de las propiedades que uno tiene o simplemente ¿verdad? nada más también para o simplemente para saber cuánto vale tu propiedad o hay gente que dice no nada más dame tanto y luego oh sorpresa mi casa valía mucho más y yo la vendí en tanto o sea a veces se malbaratan las propiedades ¿verdad? y hay gente que no tiene idea de cuánto vale su propiedad y dice no es que el vecino dice que la vendió en tanto o me dijo que le costó tanto y la vendió en tanto no no hay como tener pues un documento es diferente sí así es cada propiedad es diferente y como dice usted también depende de también como el dueño la haya mantenido exactamente a cuando él la compró sí hay propiedades ya muy antiguas pero el el propietario la ha mantenido ¿verdad? le hace sus reparaciones que le van haciendo falta durante el tiempo que viven ahí y pues se mantiene la propiedad en muy buenas condiciones pero hay otras que de verdad dices tú ay no me metas a casa porque son tipo de detalles que pasan así es pero pues es muy importante entonces ya uno va viendo ¿verdad? todo lo lo necesario que son todos estos trámites para tener sobre todo certeza de lo que tenemos de nuestras propiedades especialmente pues si tenemos pensado más adelante comprar pensado más adelante vender pues este fue el tema de hoy esperemos que que si tiene alguna duda también nos haga llegar o ya directamente ahí a la página que le digo le vamos a etiquetar en Roma bienes raíces y muchísimas gracias gracias Rosy por acompañarnos esta mañana aquí a través de nuestro medio de comunicación pero ya le estaremos nosotros adelantando también esta información son las 8 de la mañana con 45 minutos vamos a finalizar la transmisión le agradezco que me haya acompañado también en la noticia saludos a quienes nos dejaron allí sus mensajes de bendiciones buenos días a todos mis amigos amigo Melissa el señor Juan Ramírez Juanita Durán y Gloria Velázquez que nos dejaron allí sus mensajes que tengan un bendecido día aquí termina una edición más de nuestro noticiero GMN GMN pasión por informar en nuestras estaciones de radio la consentida de Coahuila 104.3 una buena recomendación es Rancho Steak buffet desayuno que incluye huevos al gusto machacado chilaquiles omelettes food cakes menudo y un buen café visítanos de lunes a domingo a partir de las 8 de la mañana ubicados en calle Oliver número 1801 en la colonia Buenavista Norte empieza tu día en Rancho Steak Los Balientes Boenavista ¡Norros Rchsel, Colombia! ¡Norros Rintendos!